El gobierno nacional confirmó que entre AstraZeneca y Moderna durante todo el plan nacional de vacunación se han vencido o perdido cerca de 50 mil dosis. En Moderna tenemos poco más de 20 mil dosis y en AstraZeneca más de 30 mil del total. Esto representa menos del 1% de las vacunas, estamos hablando del 0.6 y del 0.4% de las vacunas totales. Según Escobar, la pérdida de biológicos es normal dentro de un proceso de vacunación. Es esperable un margen de pérdidas que según la Organización Mundial de la Salud puede estar alrededor del 10% según estándares internacionales. No obstante, gracias al esfuerzo, al compromiso de los equipos vacunadores, a la historia de tener un plan de vacunación regular referente en la región, Colombia solo ha tenido un nivel de pérdidas de menos del 1% del total de las vacunas. Afirmó que se debe a que las personas no acuden a los puntos de vacunación e incluso a la ley de frascos abiertos. Si un frasco, por ejemplo, tiene seis dosis y yo en la fila tengo solamente cuatro personas, no las puedo devolver porque está por encima de su derecho a la salud, por encima de su derecho a ser vacunados, abro el frasco y entonces habrá dos dosis que probablemente no se puedan aplicar si no llegan otras dos personas en el tiempo de apertura del frasco. A pesar de esto, el Ministerio de Salud confirmó que las vacunas que se han perdido serán repuestas por las casas farmacéuticas. Garantizar la logística de traslado de las vacunas y eso toma un tiempo, así que podríamos hablar que a principios del año entrante, ojalá en el mes de enero podamos tener una reposición. En cuanto a la disponibilidad de Pfizer, el gobierno nacional explicó que aunque ya se está completando el contrato bilateral con esta farmacéutica, se sumarán 150 mil dosis adicionales este mes por medio del mecanismo COVAX y en los primeros días de enero otro lote que permitiría volver a la aplicación de dosis de refuerzo con este biológico.